Una muy muy buena noticia, nos entusiasma mucho tal y como lo decíamos también en las denuncias de los ciudadanos cuando las instituciones actúan rápidamente y atienden como este caso del poste. Pues también es bueno resaltar cuando las instituciones de salud atienden casos como el de Doña y Dania, se llama este nombre de esta mujer que nos va a marcar por mucho tiempo. Además, porque es protagonista de una muy buena noticia, con ella está en este momento Catherine de nuevo. Catherine. Gracias, don Henry. Bueno, hace unos minutos yo les dije que tenía buenas noticias y bueno, ahora ya ahora sí les puedo decir de qué se trata. Hace algunos días yo les había contado a ustedes la historia de Doña y Dania que desde 2017 estaba esperando una operación después de que una operación de apendicitis saliera mal. Se le hizo una hernia y por eso necesitaba de dos operaciones. Hoy ya estamos con ella que se está recuperando en su casa de la primera de dos cirugías. Y bueno, primero Doña y Dania, me alegro muchísimo de que ya se le haya dado esa respuesta de parte del hospital. Cuénteme un poco acerca del procedimiento que le hicieron, cuánto falta para la segunda operación también. Este sí, muchas gracias. Me hicieron una manga gástrica y bueno, también quitaron la vesícula. Gracias a Dios, todo fue muy bien, todo fue un éxito. El personal muy amable, todos. Les agradezco mucho y les deseo muchas bendiciones a ellos, a todos. Y si Dios lo permite, en seis meses sería ya lo que es la de los intestinos. Bueno, cuando nosotros estábamos hablando con Don Hernán, su esposo, nosotros estábamos hablando de la necesidad de una faja quirúrgica. Que dicho sea de paso también, algunos televidentes les pudieron ayudar con eso. Sí, les agradezco mucho de corazón a las personas que me ayudaron. Igual les deseo que Dios les multiplique en bendiciones. Y gracias a la ayuda de ellos, pues compraron mucho de lo que yo ahorita estoy ocupando. Porque es una dieta especial, me contaba usted también, Doña Yvani. Ah, sí, sí, es una dieta muy especial que tengo que llevar por lo menos tres meses en líquidos, en puré. Y ahí vamos, si Dios lo permite, saliendo. Ahora, lo más importante, ¿cómo se siente usted después de esta cirugía? Y de cara a la siguiente, pues emocionalmente también, ¿qué es lo importante? ¿Cómo se siente? Yo estoy muy contenta, muy alegre, porque yo ya empecé a ver que sí funciona esta cirugía. Y pues la alegría mía es porque me pueden hacer la siguiente cirugía. ¿Hace cuánto fue que se la hicieron? ¿Cuándo le quitan los hilos? Ayer cumplió ocho días y, si Dios lo permite, el lunes me quitan los hilos. ¿Cuándo tendría la segunda cita también? ¿Le programaron antes de que sea la siguiente cirugía, digamos, para estarla viendo cómo va el proceso? Sí, claro que sí. Tengo cita. De hecho, son varias citas. Me mandan con el psicólogo, con el nutricionista y con el cirujano en junio. Todas esas citas en junio. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias más bien, doña Yadania. Primero, por confiar en nosotros. Y más que eso, también creo que es importante, don Henry, amigos televidentes, el darle las gracias también al hospital por haber reaccionado. Que lamentablemente, pues sí lo hemos hablado antes, don Henry, que es lamentable que llegáramos a esto, pero me alegro mucho también que a doña Yadania se le haya tratado bien y se le haya dado una respuesta pronta a esta dolencia que, como ella nos había contado anteriormente, no la dejaba dormir y pasaba muchísimo, pasa todavía mucho dolor. Así que, pues, esperemos, doña Yadania, se pueda recuperar muy pronto y, pues, pueda pasar por esta otra cirugía que usted tanto ha esperado. Sí, les doy las gracias a ustedes también, de verdad, que fueron demasiada bendición para mí, que yo les multiplique a todos y a cada uno de ustedes, al canal, a todos los que trabajan ahí, en bendiciones a todos. Muchísimas gracias, doña Yadania, por recibirnos. La dejamos descansar. Yo regreso con ustedes con mucha más información, compañeros. Ay, gracias a Dios podemos dar estas buenas noticias. Gracias, Katherine, muchas gracias, y saber de personas que logran recuperarse y que un medio de comunicación, pues, preste la ayuda que sea necesaria, pero al final, quien se lleva los aplausos son los médicos, los que tienen que trabajar en ese caso. Y, lógico, la misma pregunta que planteábamos hace algunos días, de por qué tenemos que, algunas personas tienen que recurrir a los medios para que las atiendan y para que reciban la atención que se merecen. Katherine.